Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré en tu poder Pues tú y yo soy hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá A donde tú me llames A donde tú me llames Más allá de los sonidos A donde tú me llames A donde tú me llames Más allá de las barreras Más allá de los sonidos En ti me solas fijaré Descansaré en tu poder Tú y yo soy Hasta el final Bendito sea el nombre de nuestro Dios hoy y siempre Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Transgresión tu perdonación Transgresión tu perdonación Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús El nombre de Jesús Y de Él Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual La muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía La tumba vacía La tumba vacía Amén. Poderoso es un hombre, incomparable ser, poderoso es un hombre, no hay otro nombre, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, mi autoridad. Poderoso es un hombre, poderoso es un hombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es un hombre, incomparable ser, poderoso es un hombre, no hay otro nombre. Poderoso es un hombre, no hay otro nombre. Poderoso es un hombre, no hay otro nombre. Bendito sea ese nombre que merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, me emociono, me emociono porque es maravilloso cantarle a nuestro Señor y que Él nos motive y nos inspire. Y bueno, en este momento es el tiempo para mi esposa Mari, tiene el tiempo para el libro de oración. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos. A todos los que nos están viendo por la página principal de la iglesia, los que nos están viendo por Facebook, por las diferentes redes sociales, sean todos bienvenidos. Y ahorita que mencionó el pastor Arturo, me emociono, yo también estoy emocionada. Estos cantos nos inspiran, están hermosos. Gloria a Dios. Quiero tomar un poquito de tiempo, si me lo permiten, para contarles una pequeña experiencia que tuve el viernes. Que quedé muy sorprendida y todo es del Señor, es de Dios, porque es todo lo bueno viene de Dios. Amén. Y yo estaba preocupada por una corona de otoño para mi puerta. Y estaba pensando cómo le iba a hacer y que tenía que gastar un poco de dinero y quería solucionar eso y quería yo esa corona para mi puerta de mi casa. Y resulta que el viernes vi a una persona y ella me dijo, platicando y estando con ella, ella me dijo, yo tengo unas cosas de otoño, de decoración que yo, yo te puedo regalar una corona que yo tengo, a mí me sobran las coronas. Y yo me quedé sorprendida porque yo necesitaba esa corona y precisamente esta persona me la regaló. Me la regaló así, yo me quedé, Dios mío, gracias. Gracias. O sea, Dios se preocupa. Ustedes me van a decir algo que es significante, pero Dios se preocupa hasta las pequeñas cosas que nosotros necesitamos. Él siempre está a nuestro lado. Gloria a Dios. Y le doy muchas gracias y yo les quise contar esta experiencia porque si a mí me sucedió esto, ¿por qué no a ustedes? ¿Por qué no a ti que me estás viendo? Solamente pide al Señor porque yo lo sentía de corazón y le estaba pidiendo al Señor que me concediera esto, que cómo lo iba a hacer. Y me lo concedió así, inmediatamente. Y yo les invito a que confíen en el Señor por más pequeñas que sean las cosas. Cuando uno le pide de corazón, Él está ahí y Él va a responder. Ahora tenemos el libro de oración, donde aquí tenemos a diferentes personas que tienen necesidades. Y aquí siempre oramos por estas personas, los dirigentes, los pastores de esta iglesia están orando por estas personas porque tienen necesidad. Y si tú que nos estás escuchando tienes algo, una tristeza, cualquier dificultad que estés pasando, manda aquí, manda tu nombre y aquí te vamos a inscribir y aquí la iglesia de Kent, Texas estará orando por ti. Y te podemos, te mandan esta, te mandaremos esta calcamonía que dice Rocking Country Chur, está orando por mí. Ahora los invito a que inclinen su rostro y vamos a tener una oración. Querido Padre de amor, te damos infinitas gracias, Señor, por la vida, la salud que tú nos das hasta estos momentos. Gracias, Señor, porque estamos aquí y por medio del Pastor Arturo se va a dar la palabra, Señor. Que lo que él vaya a dar, Señor, sean palabras de vida para vida. Que te pedimos, Señor, que estas personas que están anotadas en este libro, que tú seas con ellas, que cualquier problema que ellos tengan, que lo pongan en tus manos, Señor, y que tú puedas resolver conforme a tu divina voluntad. Te pedimos que tu nombre, Señor, sea proclamado en estos momentos. Que tu palabra pueda llegar hasta los rincones de la tierra. Amén. Te pedimos que bendiga esta iglesia de Kent, Texas, Señor, a los dirigentes, a los pastores, que tú seas con ellos. Y a nosotros, Señor, síguenos dirigiendo. Ayúdanos a hacer un canal de bendición para todas aquellas personas que no te conocen. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Mari. Gracias, esposa mía. Tengo un concepto de la vida que las deudas se pagan. Y yo me quedé con una pequeña deuda o grande deuda hace ocho días, porque no me vino a la mente el nombre de Acapulco, Guerrero. Fue donde aquel hombre que antes, el ex, el ex matón, iba a matar al pastor. Y que por ese hecho que el Señor manifestó, ese hombre se convirtió. Y ahora en vez de seguir matando gente, ahora los está acarriando para el reino de nuestro Dios. Entonces, como era del, es de la parte del tema anterior, por eso digo, las deudas se pagan. Y hoy, recuérdelo. Y si quiere buscarlo por ahí, por el YouTube, pónganse en contacto primero con el Altísimo. Si el Altísimo ve que a usted le va a servir, se lo va a poner ahí. Entonces, de eso no hay duda. Pero antes de iniciar, eso era nomás pagando mi deuda, ¿ok? Y vamos a iniciar, pero antes de iniciar vamos a pedir otra vez, porque ya lo pidió mi esposa. Ahora, la dirección divina, porque yo siento que esto que vamos a estudiar, o que vamos a expresar de la palabra nosotros, y ustedes lo van a estudiar, es algo maravilloso. Así es que inclinemos el rostro, esta es la invitación. El que pueda, hágalo, y el que no, hábrale el corazón al Señor solamente. Cariños y eterno Padre, en tus manos nos encomendamos, nos ponemos, nos dejamos llevarte, autorizamos que nos guíes correctamente para expresar lo que tú tienes para tus hijos. Nosotros, sin ti, no somos nada. Pero en tus manos somos lo más valioso y lo más grandioso. Así es que, Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, que tu Espíritu nos guíe, nos inspire, nos motive, y que Él lleve la palabra hacia donde tú ya la tienes predestinada. Que aquellos hijitos pequeños tuyos, que van a conocerte a través de la palabra, estén atentos, la reciban, el Espíritu Santo les toque el corazón, les transforme la mente, les inspire, y ellos puedan recibirte a ti como su único Salvador personal. Quédate con nosotros, sé el invitado de honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, pónganse cómodos, y a los que están en casita, a los que están viéndonos a través del Facebook, a los que nos están viendo, están conectados en la página principal de esta iglesia, bienvenidos. Y a los que nos van a ver por las diferentes redes sociales, igualmente, bienvenidos. Sea que nos veas hoy, mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que el Señor toque tu corazón y abra tu mente para que tú lo recibas, recíbelo a Él. Nosotros solamente cumplimos el cometido. Llevarte la palabra, llevarte el conocimiento de nuestro Señor, y que tú y Él se encuentren para que nunca se separen. Saben que en la mañana yo le compartía uno de los versículos a mi esposa y dije, por el camino le voy a decir lo que el Espíritu me inspiró, pero no, no tuve chance. No tuve chance, habló de mí. Y no porque no haya tenido tiempo, no, porque no me lo dieron. Así de sencillo. Y la palabra solamente la da el Señor. Pero es que no era nomás para ella, era para todos. Dice ahí en San Mateo 24, 18 al 20, si no me equivoco, y si me equivoco soy humano, pero ahí lo dice. Dice que cuando el Señor estaba para ascender al cielo, Él le dijo, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, enseñándoles las cosas que yo ya les enseñé. Y esto me emociona, me deja anonadado, inspirado, motivado, y así con una seguridad absoluta. Y dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Óyeme, qué promesa. Y bueno, quiero decirte que así lo siento. No es que tenga que ser las cosas como yo las siento. Para mí, lo que yo siento es mío. Pero si tú lo sientes de otra manera, no te preocupes. Pero lo que sí quiero decirte que el hecho de que tú conozcas la palabra del Señor, te hace tener un compromiso que tú la tienes que compartir con tus semejantes. Pero no se queda ahí. Ese es el compromiso. Ok, yo conozco la palabra, el Señor me compromete. Ok, ya la conociste. Ahora yo te encargo. Ve y dile a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos, a quien tú conozcas, a quien tú quieras, ¿Cuánto te ha amado el Señor? Ok, pero no se queda ahí. Dice que Él, Él, el Rey del Universo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, ¿qué nos va a hacer falta? Estando el Señor con nosotros, no hace falta nada. Salud, Él es el dueño de la vida. No, 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 no más de la salud. El dueño de la vida, de quien emana la vida. Ok, dinero, dice, mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo y los que en Él habitan. Así es que las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, las minas del material más valioso que exista, ¿de quién es? Pues de Él. Y si quiere compartirnos, como dijo un brother que me dejó anonadado y por eso lo recuerdo. Dijo, cuando yo conocí la palabra, le pedí al Señor y le dije, dame tan siquiera salpícame con unas gotitas de tu sabiduría. Ok, me quedé. Y entonces me dice, como fuimos muy buenos amigos. Me dice, y la sabiduría que el Señor me dio es que yo sé leer la Biblia numéricamente. Ok. Y saben que, como en dos o tres ocasiones, ¿qué es leer la Biblia numéricamente? Me quedé y yo dije, yo sé leer las letras. Y en español, porque en inglés, pues. Y entonces me dice, mira, es que si yo busco San Juan, voy al número del libro, es el cuarto evangelio, 3.16, voy a capítulo 3, ya es capítulo, es libro número 4, es capítulo 3, ya son 4.3 y luego 16. Entonces son 4.316. Ok, hasta ahí. Pero dice, si yo me pongo a cuadrar que el libro fulano es el número 4 y entonces busco el libro número 4 de otra, ok, y luego busco el capítulo, él me enseñó, yo no aprendí, es sincero. Sí, solamente le estoy dando la, 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 o sea, estoy recordando lo que él hace. Y sí, mira, este versículo, me voy a este, a este libro y está enlazado. Ok. Y este, este versículo me dice que en tal capítulo sí. Ok. Pues si el Señor te lo dio, tú se lo pediste. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que tú le pidas al Señor, te lo va a contestar, te lo va a dar como él y tú se pongan de acuerdo. Así. Nadie más tendrá que entrar en eso, al menos que el Señor diga, este talento, úsalo para esto. Pero lo que tú le pidas, eso te va a dar. Pedir y se os hará. Llamar y se os abrirá, porque el que pide recibe y el que busca, hay. Busquemos las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros en su palabra. ¿Y qué crees? Él te las va a dar, ya las tiene para ti. Así es que, y esto lo digo porque no hay ninguna casualidad en las cosas que nos suceden. Yo recuerdo ese, ese domingo cuando el hermano Raúl abrió la primera parte de el Dios en quien yo creo nos invita a caminar en fe. Ok. Él platicó, él lo entendió así, Dios se lo dio así. Dijo, bueno, cuando tú te levantas temprano, vas a abrir la llave del agua. Tienes la confianza, la fe de que va a salir agua. ¿Por qué? Porque ya todos los, la ciudad, los que trabajan para la ciudad, los que manejan, prenden las bombas y las traen y las suben y, ¿qué? Ya hicieron su trabajo y va a haber agua. Ya, todo un equipo se complementó y ahora nosotros abrimos la llave del agua y sale, ¿qué? Agua. ¿Y sabes por qué te lo recordé? Porque estaba escuchando unas noticias y entonces sale la noticia en la rancherita de Monterrey, con don Hermilo que da las noticias. Y dice que esta semana anterior, por lo menos 14 mil casas en la ciudad de Richardson, se quedaron, no sin agua, sin agua purificada. Y entonces, esa era la noticia, que no la fueras a tomar y que si ibas a lavar tus alimentos, las cosas para cocinar, la hirvieras y que si te ibas a bañar, la hirvieras para que no te fuera a quemar tu cuerpo, tu piel. Esa era la noticia. O sea, y me fui al retroceso. Alguien no hizo lo que debía hacer. Ok, estamos hablando de lo humano. Ok, pero en las cosas de Dios, quiero decirte que Dios no falla. ¿Sabes que el agua que cae del cielo es la agua más pura que puede existir? Y alguien platicaba así en la radio. Dice, bueno, cuando yo estaba ya en mi, como ellos dicen en mi terruño, algo así. Dice, teníamos una casa de lámina de asbesto. Y entonces, en el canal de la lámina de asbesto, acomodábamos y ahí poníamos que el chorro cayera en una vasija, que cayera en una cubeta, en una tina o en un tambo de 200 litros. Y esa agua estaba limpiecita. Ok. ¿Quién crees que la purifica? El Todopoderoso. El que nos la manda. Y aunque nuestro globo terráqueo, nuestro sistema está contaminado, pero todavía Dios en su misericordia, los cambios de tiempo, de calor a frío, purifican el medio ambiente. De frío a calor, purifican el medio ambiente. La arboleda que tenemos, y yo le decía a mi hermano Antonio, le digo, mira, el cielo se ve pero bien azul, tempranito, amaneciendo. Íbamos corriendo. Le digo, pero no cabe duda que todavía, toda la arboleda que está aquí en Dallas y sus alrededores, todavía limpia y purifica el ambiente para que respiremos aire puro. Y por eso se ve limpiecito. Y bueno, ¿quién crió los árboles? Dice que el Señor dijo que existiera hierba verde y entonces de todo lo que era la tierra que no estaba poblada, todavía no tenía cosas, la naturaleza no estaba completa, dice que empezaron a salir los mejores árboles, el pasto, la hierba, las flores. Y este mundo empezó a agarrar forma. Ok, de eso quiero que, o sea, te estoy dando esa pauta, ¿por qué? Porque lo único que el Señor pide de ti es que le creas. ¿Cómo yo no habría de creerle si yo sé lo que es sembrar un árbol, verlo crecer y verlo grande y ver árboles tan grandes que me dieron frutas tan ricas, tan sabrosas, que nomás de recordarlo en mi niñez se me hace agua a la boca. Fíjate, recuerdo un árbol de mango que daba, pero por costales de mango. Allá en Veracruz le llamamos mango criollo. Y a muchos no les gusta porque el hueso es grande y porque tiene mucho cabello, así dicen. Pero son unos mangos que cuando están maduritos están, pero dulcísimos, riquísimos. Luego, ese es uno que recuerdo. Y luego recuerdo otro árbol pequeño de naranjo. Allá que hay la naranja valenciana, la naranja criolla, la naranja nave, la naranja azúcar, la naranja… Bueno, ya hasta se me están olvidando. Entonces, ese árbol se llamaba árbol de naranja azúcar. ¿Por qué? Porque nunca está agria. Si está tierna, está simple. Pero nomás comienza a ponerse en forma de que la puedes comer, esa naranja está dulcísima. Es más, todavía no está llena de jugo, pero ya como comienza a acomodarse, está dulcísima. Por eso le dicen naranja azúcar. ¿Y quién lo hizo? El Señor. Y así te puedo ir diciendo que el árbol de guayaba, unas guayabas, pero así grandotas, rojas por dentro, que… riquísimas. Y que otras, que una mata de amapola, que daba las amapolas, pero así bonitas, que labrías maduritas y esas semillas, pero dulcísimas. Y bueno, te sigo diciendo porque no voy a terminar. Sí. O sea, todo, que la mata de coco, que el cocal, que las anonas, que las guanábanas, que la naranja nave, de esas que dan grandotas, dan pocas, pero naranjotas, riquísimas. O sea, todo eso lo hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer que Él es el dueño de todo y Él lo hizo para nuestro beneficio. Ok. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno. Nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Fíjense, nosotros. O sea, hoy los que estamos aquí. ¿Dónde te ves? ¿Dónde estás? Yo ya diría, ustedes. Pero la palabra ahí donde estás, te va a decir nosotros. Si estás tú, si estás tu esposa, si estás tus hijos, si estás tus parientes, tus primos, ustedes, para nosotros son ustedes. Pero a ustedes el Señor les dice nosotros. Ok. Todos nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, el pastor Raúl, madre, mi esposa, el pastor Cris, la suegra de Raúl, son testigos de que yo estoy, ¿qué? Predicando la palabra. Hablando humanamente. Pero, te puedo decir así conscientemente, tengo, aquí esta iglesia está rodeada de ángeles buenos y también ángeles que no son tan buenos, por no decirles otra cosa. Entonces, los humanos estamos atestiguando de que en este momento se está predicando la palabra de Dios. Estamos hablando del gran Dios Todopoderoso. Y los espirituales, los ángeles buenos, están llevando el récord y nos están cuidando para que todo salga bien. Y los ángeles negativos, malos, están atestiguando, ¿ok? Ellos decidieron y nadie puede decir lo contrario porque la decisión es propia, es personal. Si tú decides, ahí donde estás, el Señor te va, tú decides por el Señor, el Señor se glorifica. Él dice que cuando uno de nosotros, los humanos, creemos en nuestro Señor Jesús, es una fiesta en el cielo, porque la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado. Ese sacrificio ha ganado alguien más que cree en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos hacen una fiesta, óyeme, por eso hoy te la platico, pero te invito, cuando estemos nosotros en el cielo, lo primero que vamos a ver y que vamos a experimentar es la gran cena del Señor, donde está tu lugar, fíjate lo que estoy diciendo, está tu lugar ya establecido, solamente tienes que decidir que sea tuyo. Como dice la palabra en alguna parte, que no dejes que ningún otro tome tu lugar. Y yo, no, no, al contrario, voy a traer a cuantos el Señor me ponga en mi medio, para que juntos estemos en esa grande mesa. Y sabes que es lo maravilloso, que el Señor es el que nos va a servir. Es decir, óyeme, que el gran Dios Todopoderoso te sirva, esté a la mesa, te diga, te dé la bienvenida. Óyeme, es algo indescriptible. Pero hoy solamente tenemos que creerlo. Dice, ya después de ver todo eso, que están los testigos, nosotros debemos de despojarnos de todo peso y del pecado. ¿Y cómo te despojas del pecado? Simple y sencillamente tomando la decisión. Señor, tú ayúdame, límpiame, transfórmame, y el Señor te limpia de todo pecado. El pecado que nos asedia. Y después de que eso suceda, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es la carrera? Servirle a nuestro Dios y servirle a nuestros semejantes. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él es el autor de lo que creemos. En Él comienza y Él es el consumador de lo que creemos y en Él termina. ¿Cómo sucede eso? Bueno, creemos en Él y esa fe nace en nuestros corazones. Y nosotros vivimos la vida como Él nos la ha dado. Enseñándole a otros, conviviendo con otros, disfrutando con otros. Nosotros vivimos diciéndoles cuán bueno y cuán maravilloso es el Señor para con nosotros y que para ellos también lo es, solamente que lo crean y que lo reciban. Y cuando Él venga, esa fe va a consumarse. ¿En dónde? En que vamos a estar en el evento más maravilloso que haya experimentado la raza humana, este planeta, el cielo entero, porque ellos, esos testigos que te estoy hablando, vendrán con nuestro Señor Jesús a traernos, a levantarnos. Y yo quiero que Él también a ti te levante, te lleve junto con nosotros. Para que esa fe se consume, ¿en quién? En el que la inició en nosotros, que se llama Cristo Jesús. Por eso dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. El cual dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, por el poder ver que Él, su sacrificio nos alcanzaba a nosotros y a todos los que han creído y van a creer en Él, Él no tuvo problema en decir, bueno Señor, yo extiendo mis manos para que sean clavadas en lugar de que claven a esos humanos. Yo doy mi vida en lugar de que esos humanos que van a creer en mí, que creen en mí, que creyeron en mí, esa vida se extinga en vez de que suceda eso, que se extinga la mía, porque yo así como la pongo, la puedo volver a tomar. Y nosotros no, al menos que su vida, Él nos la transmita, nos la dé y Él nos resucite. Es por eso que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, que cuando Cristo venga, dice el apóstol Pablo, que a la final trompeta los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego los que hayamos quedado, seremos elevados juntos a recibir al Señor en el aire. Ahí se va a consumar la fe, la creencia, se va a hacer realidad porque vamos a ver y a palpar a nuestro Señor Jesús. Ok. Si tú recuerdas, me quedé hace ocho días hablando de Moisés. Cuando el Señor dice que una zarza, pero yo digo que fue un montón de zarzas, y montón porque yo conozco, un vejuco tiene muchas raíces, muchas varitas, pero ese vejuco hace muchas guías y entonces hace un espacio grande que lo cubre. Ok. Y entonces, más o menos eso tengo idea de lo que es la zarza. Y entonces, por eso digo, un montón de zarzas. O sea, porque cada varita, cada plantita, yo le llamo zarza, salió la guía y bueno. Pero dice que en medio yo, Moisés que la zarza ardía y no se consumía. Y como él era, pues había sido entrenado para ser faraón, los mejores, las mejores artes de defensa las tenía él, y entonces dijo, bueno, pues porque no se quema, bueno, voy a ver. Y entonces se agarró y dijo, aquí se quedan ovejitas, yo voy a ver, sin miedo alguno, sin temor. Y entonces el Señor, que era el que estaba en esa llama de fuego, dice que le dice, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que ahora pisas es santo. ¿Y sabes por qué era santo? No porque el lugar fuera muy bueno y el monte de oro fuera maravilloso. No. Era porque la presencia de nuestro Dios estaba ahí. Donde quiera que la presencia de Dios esté presente, valga la redundancia, ahí todo es santo. Por eso le dijeron a Moisés, el lugar que pisas santo es, así es que no lo puedes pisar, ni siquiera con las sandalias. Ok. Pero vamos a irnos de raíz y vamos a leer dos, tres incidentes, porque el tiempo se nos va, donde los considero maravillosos, ya, o sea, sin quitarle crédito a lo que ya hemos visto, no, todo es maravilloso, pero de lo que vamos a hablar, nomás lo vas a ver y te vas a dar cuenta por qué lo digo. Porque estuve leyendo yo toda la historia, no toda la historia, varios, unos 15 capítulos de esa historia. Y entonces me pareció tan emocionante, pero ahora sí que volví en razón hablando humanamente y espiritualmente. Y dije, si me quedo con esta palabra solo como información, es historia. Pero si esa información tiene el fruto espiritual que Dios quiere, entonces no es lo mismo, es algo que no tiene igual. Así es que para retomar el asunto de este tema, vámonos ahora ahí al libro de Hebreos, un capítulo anterior en el 11, vamos a ir al versículo 24 y 25, Hebreos 11, 24 y 25. Y vas a ver lo que dice. Dice, Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y fíjate, vas a decir, oye, ¿qué pasó aquí? Como que hizo mala elección. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y haz de cuenta que ahorita él rehusó ser hijo de Iván Catrón. Así de sencillo, más o menos. ¿Por qué? Porque en ese entonces Egipto era, y Faraón era el hombre más poderoso de ese mundo de entonces. Y ahorita, ¿quién es el más poderoso? ¿Ya? Aunque tiene que esperar uno o dos meses para tomar posesión, pero ya, ya, los votos dijeron él es y él es. Ok. Pero, Moisés, fíjate, un hombre común y corriente, entre comillas, pero, te digo entre comillas, pero así lo veo, porque era hijo de esclavos. En sí, él estaba predestinado para ser esclavo, pero no, o sea, el Dios Todopoderoso no permitió que fuera esclavo egipcio, que fuera su esclavo de él. ¿Y quién no va a hacer querer ser esclavo del Todopoderoso? Pues, yo por eso le digo, yo me cuadro, yo me inclino, yo me arrodillo. Señor, lo que tú quieras hacer de mí, que soy tu esclavo, no me interesa, soy tu esclavo, pero él ni siquiera nos llama así. ¿Sabes qué? Él nos levantó de la esclavitud del pecado para llamarnos sus amigos, sus hermanos y él hizo todo para que nosotros podamos identificarnos, ¿por qué crees que le llamamos a nuestro Padre Celestial? Así, Padre nuestro, porque fue lo que nos enseñó, pero aparte de enseñarnos, nos enlazó, nos permitió, lo logró nuestro Señor Jesucristo. y la primera oración que le enseña a los discípulos que dice, Padre nuestro, así dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, si no me equivoco va a estar en Mateo, capítulo, ahora si me equivoqué, ya se me fue, pero es, parece que es capítulo 6, versículo 9 al 13, y si me equivoco pues te voy a pedir una disculpa, porque ya me, ya no tengo tan, tan, tan así la mente, tan hábil como la tenía, pero quiero, por eso de repente me voy con la misma idea, pero me doy cuenta de que, ok, ya ves que ayer, hace 8 días se me olvidó que era Acapulco Guerrero, o sea, tengo que ir con más cuidado, la vida es así, pero entonces Moisés dice que él escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ok, ok, decisiones, y si recuerdas hace 8 días dice que ¿por qué lo hizo? porque él se mantenía como viendo al invisible, el que, realmente Moisés, fíjate, tengo una pequeña contradicción, entre comillas, él le pidió a Dios verlo cara a cara Moisés y entonces Dios le dijo no puedes verme cara a cara pero vas a poder ver mi espalda, pero para ello tuvo que hacer algo especial, Dios mismo dice que en la roca acabó un lugar donde escupiera Moisés, me imagino completamente y dice que aparte de que le dijo te metes en la roca vas a ver que yo paso y todavía con su mano le tapó para que su gloria no lo consumiera y sabes por qué porque la gloria de nuestro Dios es fuego consumidor para el pecado no para el pecador para el pecado pero como todavía en Moisés había naturaleza pecaminosa entonces él le dio privilegios y le permitió muchas cosas pero poco a poco porque después cuando Moisés subió a recibir las tablas de piedra dice que bajó con el rostro iluminado de la gloria de Dios y los líderes de Israel le dijeron no puedes hablarnos así porque perecemos entonces dice que para que hablara con ellos le ponían un manto y les hablaba con la cara tapada pero cuando él hablaba con Dios se quitaba el manto y hablaba directamente que privilegio de Moisés pero por la decisión que tomó él pudo haberse quedado y ser el segundo a bordo de Faraón porque en lo que él se fue porque había matado a un egipcio y tuvo que huir en ese tiempo murió el Faraón bueno déjame explicártelo aquí yo también me encuentro en una pequeña encrucijada porque el Faraón primero murió en el mar ok ahogado cuando ellos pasaron el mar rojo y que ya que estaban del otro lado cerró el mar rojo nuestro Dios Faraón y su ejército murieron pero yo me imagino según los cálculos déjame calcular nomás Moisés y el hijo de Faraón habían sido educados igualitos solamente que uno era el heredero del trono y el otro era hijo de la hija de Faraón por eso Moisés rehusó ser hijo de la hija de Faraón ok entonces según alcanzo a vislumbrar según mi mente según lo que he estudiado entonces su compañero de educación era el que gobernaba Egipto pero Dios dijo le dijo a Moisés porque Moisés dijo mira no me van a creer no puedo hablar bien ya me volví tartamudo ya las lenguas que yo hablaba se me olvidaron y entonces Dios le dice bueno primero ¿quién hizo la lengua? ¿quién hizo al mudo? pues tú ah entonces pues yo creo que yo tengo la capacidad para hacerte hablar pero no te preocupes voy a poner hay que te ayude Aarón Aarón si habla bien porque Aarón era uno de los líderes encargados de liderar al pueblo de Israel pero eran esclavos aunque él era líder pero pues por eso hablaba bien porque pues constantemente estaba hablando entonces la práctica hacia el maestro ok pero Moisés alejado de de la de la ciencia de la filosofía de todo lo que había aprendido se le fue olvidando porque Dios quería sacarle eso para que pudiera entrar a la más excelente escuela y hablar con el más excelente que no tiene igual que es nuestro padre celestial ok entonces dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y que escogió mejor liderar a los esclavos ok y ahora vamos a ver algunos dos incidentes yo creo que el tiempo nos alcanza nos vamos a ir al libro de Éxodo ahí está toda la historia de de Moisés y lo que alcanzó a hacer lo que Dios le permitió ay me disculpas pero esta estas cosas raras de de la comunicación a veces nos nos hacen perder un poco de tiempo pero bueno estamos sujetos a a esas situaciones vamos a Éxodo capítulo 6 y vamos a comenzar en el versículo 2 al 13 bueno vamos a comenzar desde el 1 Jehová respondió a Moisés o sea estaban dialogando y Jehová le responde a Moisés ahora verás lo que yo haré a Faraón quien se lo iba a hacer casi nadie verdad el rey del universo porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra no tan solo los va a dejar ir váyanse porque ya me está yendo como en feria estoy hablando en buen español verdad ok así o sea después de que estudié el contexto lo de atrás lo de adelante porque es una forma de estudiar la palabra para uno saber lo que en realidad quería decir entonces así lo entiendo yo a a Faraón llegó el momento en que primero no nos quería dejar ir porque pues imagínate un ejército haciéndote ladrillos todos los días que te por eso están las pirámides de Egipto porque el pueblo de Israel colaboró con la mayor parte de ladrillos para hacerlas o las hicieron mejor dicho y entonces dice habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente ahí es uno de los de las primeras partes donde menciona que uno de los atributos de Dios es la omnipotencia él es todopoderoso y contra él a él no le falta nada él todo lo que dice se hace más en mi nombre Jehová no me di a conocer con ellos o sea Abraham Isaac y Jacob no lo conocieron como el gran Dios Jehová de los ejércitos ok también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán la tierra en que fluye en que fueron forasteros en la cual habitaron así mismo yo he ido yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quien hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová perdón yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicio juicios grandes y aquí escucha lo que dice y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto te acuerdas que te lo he dicho nomás de palabra pero ahora te lo digo directo de la palabra donde tú lo puedes palpar yo os tomaré o sea Dios lo está diciendo yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto ojalá y Benjamín el líder de Israel hoy por hoy tenga como gran caudillo a Jehová de los ejércitos porque el hombre puede fallar pero Dios no falla así es que y aquí me encuentro en un dilema humanamente pero no es así Dios todo lo que promete lo cumple y si Dios se nombra el Dios del pueblo de Israel así mismo aquí en la palabra con el nombre de yo soy Jehová vuestro Dios y si sacó de la servidumbre del del país del reino más poderoso de aquel entonces a ese pueblo ellos lo único que tienen que hacer es tenerlo a él por Dios y pedirle que les ayude a obedecerlo y no hay quien los vaya a poder vencer así dice la palabra no es mi palabra así dice la palabra y en ese momento Dios se lo estaba diciendo a Moisés apenas porque todavía no los había sacado del del yugo de servidumbre era la promesa era el diálogo que estaba teniendo nuestro Dios con Moisés y el ocho dice y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano con juramento del que la daría a Abraham a Isaac y a Jacob y yo os daré por heredad yo Jehová y bueno aquí entra el otro detalle según la palabra y lo que yo creo toda la tierra que le pertenece a Israel es de él aun cuando la esté ocupando cualquier otra persona o cualquier otro pueblo porque no se la dio ningún ser humano se la dio el rey del universo así es que el que quiera luchar contra Dios haya él ok estamos hablando de cosas grandes pero ese es nuestro Dios si vemos a un ser humano dirigente líder político de cualquier índole de esta tierra que es grande lo vemos grande imagínate confiar en el rey del universo el gran Dios Jehová de los ejércitos que le prometió a Abraham a Isaac y a Jacob y le cumplió Abraham Isaac y Jacob ya no lo vieron es más ni José lo vio pero la descendencia de ellos entre ellos Moisés ah que cosas maravillosas vio algo que no tiene igual hablar con Dios directamente y que Dios se utilice para ser el líder de ese pueblo pero sabes por qué porque antes Moisés confió en Jehová y le dijo ok si tú lo dices si tú me mandas ah pero no voy solo y le dijo te voy a mandar mi ángel no 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 yo voy pero si tú Jehová de los ejércitos vas conmigo y sabes que eso es lo que yo he aprendido así y te lo digo con las manos en alto aunque me han llevado años años de experiencia yo también fui líder y fui líder político y tuve unas experiencias maravillosas porque yo le dije al Señor si tú me lo permites lo voy a hacer y si no y lo fui ok pero el Señor de allá me sacó y con brazo fuerte y hoy te estoy predicando con esa firme convicción que el Señor me da porque ya me ya lo experimenté Él ya me lo dio y ahora lo que viene yo no lo sé ni lo entiendo solamente lo creo lo que Él me quiera dar o me dé aquí estoy así con los brazos arriba solamente en demostración de que me rindo ante el Rey del Universo y que Él haga su voluntad en mí y en nosotros porque lo que te estoy predicando para mí es grandioso como eso no hay cosa igual nueve de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja del Espíritu y de la dura servidumbre habló Jehová Moisés diciendo entra y habla a Faraón Rey de Egipto que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y respondió Moisés delante de Jehová y aquí los hijos de Israel no me escuchan como pues me va a escuchar Faraón siendo yo torpe de labios entonces Jehová habló a Moisés y Aarón y les dio mandato para que los hijos de Israel y para Faraón Rey de Egipto para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto te das cuenta los hijos de Israel el pueblo no le creían no 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 oye estamos tan acabados tan trabajados que como va a ser posible eso ya no creían pero entonces cuando el pueblo no le creyó y Moisés dice pues si el pueblo no me cree entonces a quien voy a sacar entonces Jehová le dijo ya no hables te ordeno te doy mandato para el pueblo y te doy mandato para Faraón oye es como decir ahorita que el Señor nos diera mandato para el líder que está o para el que viene del país más poderoso del mundo pero si Dios lo diera que Dios es el Supremo el Dios omnipotente todopoderoso a ese es el que te estoy predicando te estoy induciendo en el buen término de la palabra para que tú le creas y vivas maravillas grandiosas que no te imaginas que puedes vivir con él creele solamente creele a él me emociono no sé tengo a veces sentimientos encontrados en mi interior de ver lo maravilloso que es mi Dios y como a este siervo así a este siervo le hace ver todas esas cosas por eso le agradezco le bendigo le alabo porque yo no merezco pero él me lo da porque él es bueno ahora fíjate vámonos al libro al capítulo que sigue porque el tiempo se nos acaba pero esto es maravilloso éxodo 7 1 al 7 Jehová dijo a Moisés ¿quién le dijo? Jehová el rey del universo el Dios todopoderoso el creador de todo lo que vemos y lo que tenemos y lo que somos Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta te das cuenta oye Dios el gran Dios y te voy a explicar algo para que lo entiendas como 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 me enseñaron a leer la palabra y eso quiero que lo sepas Dios Dios cuando habla Dios del Dios todopoderoso de Jehová de los ejércitos se escribe en la Biblia con mayúscula una D grande D ok pero aquí la está escribiendo cuando le dice Jehová dijo a Moisés mira yo te he constituido Dios ahí está con D chica ok pero no es fíjate fíjate lo que quiero que sepas en en que se diferencia una cosa y la otra el Dios que Dios el grande está manifestando para que fuera un Dios para Faraón o sea era Moisés está en con D chica pero era superior a Faraón ok y tanto así te digo que Faraón por eso me viene a la mente que casi estoy seguro y espero poder escudriñar más la palabra y poderte decir porque te estoy diciendo los versículos esto que te estoy diciendo lo encuentras en Éxodos 7 1 ok y entonces por eso Faraón a Moisés lo respetaba aunque era el líder de los esclavos pero cuando llegó Moisés con Aarón el líder directo de los esclavos pero Moisés y Aarón eran hermanos Moisés era el hermano más chico Aarón era el hermano más grande y se llevaban tres años de diferencia ok pero Moisés era el grande y sabes como lo entendí yo así sencillamente mi hermano Israel yo le llevo casi tres años y él se titula bueno nos titulamos juntos pero él se ordenó como pastor primero que yo yo no soy pastor ordenado yo se los he dicho en otra ocasión soy pastor licenciado ok o sea mi hermano el menor está un escalafón arriba de mí y no me avergüenzo es más él lideré a la iglesia la iglesita que tenemos y yo le ayudo por eso entiendo muy bien que Aarón aunque Aarón en un momento se le subió ok y le llamaron la atención y a María la hermana de ellos dos una vez se le subió y habló mal de Moisés y el Señor le mandó lepra la enfermedad más mortífera de aquel entonces pero Moisés el menor o sea si tú recuerdas la semana pasada estudiamos que María estaba cuidando el canasto donde iba Moisés por eso se llama Moisés sacado de las aguas donde la hija de Faraón lo encontró Moisés era el más pequeño o sea Moisés tenía 80 años aproximadamente Aarón tenía aproximadamente 83 María debía tener como unos 86 88 por ahí pero siendo la mayor sintiéndose con autoridad habló mal de Moisés y entonces le vino lepra pero Moisés el hombre más manso de la tierra dicho por Dios mismo que Dios lo consideró como un hombre conforme a su corazón y sabes por qué porque él intercedió por María María le había faltado al respeto pero le dijo señor te ruego que la sanes oró por ella y el señor contestó su oración y sanó a María el señor perdonó a Aarón entonces con un hombre con esa autoridad y ese acercamiento al Dios Todopoderoso como era Moisés oye quien no se iba a cuadrar y se cuadró Faraón aunque Dios le dice a Moisés voy a endurecer su corazón o sea el corazón de Faraón era endurecido solamente para enseñarnos a nosotros y al pueblo de Israel que en ese entonces eran esclavos y aún para el pueblo que está lidereando Benjamín si el señor lo que quiere es enseñarles que tienen que doblegarse ante el Dios todopoderoso solamente y el señor seguirá siendo maravillas porque él ya las hizo en el pasado y como él es el de atrás el del presente y el del futuro él no tiene fin él es el alfa y el omega en él empiezan todas las cosas y en él terminan entonces cuál es el problema no hay problema para Dios es el Dios de quien yo te hablo y de quien te predico del gran Dios todopoderoso y escucha lo que sigue diciendo ahora el 2 tú dirás las cosas que yo te mande o sea Moisés iba a decir las cosas que Dios le mandara y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales mis maravillas el 4 y Faraón nos oirá mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos mi pueblo los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó así lo hicieron era Moisés de edad de 80 años Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón te das cuenta o sea Dios lo tiene todo bien planeado no creas que fueron coincidencias no Dios mandó que naciera Moisés lo tuvieron guardado escondido tres meses y al tercer mes no creas que a Jocabed se le ocurrió pero no fue indicación divina de que hicieran una canastita la calafatearan con brea para que no se transminara el agua y entonces el río se llevara a Moisés y no creas que la la princesa salió porque se le ocurrió no el señor tenía todo momento a momento minuto a minuto tampoco creas que se le puso buen corazón a la mujer porque lo vio como dice lo vio hermoso y no Dios a través de su santo espíritu le tocó el corazón a ella y fue el instrumento para que Moisés fuera Moisés el grande porque eso era cuando estaba en Israel en Israel perdón en Egipto era Moisés el grande si solamente por encima de él estaba su hermano el hijo de faraón su hermano de compañerismo de de crianza de crecimiento y faraón el gran faraón el que mandaba toda la tierra ok por eso cuando el egipcio se le quiso poner al brinco como decimos en buen español un español bien rústico se le quiso poner al brinco de un solo golpe Moisés pero también era plan de Dios que eso sucediera para que Moisés tuviera que salir y empezarle a limpiar la mente de todo lo material y entonces que empezar a ver lo espiritual y eso es lo que nosotros necesitamos también que nuestro Dios nos limpie de lo material y su espíritu empiece a hacer su trabajo en nosotros para poder para que él nos pueda abrir los ojos espirituales así es como trabaja nuestro Dios nada para él es coincidencia él lo tiene todo planificado y si tú me estás escuchando o me vas a escuchar que crees te tengo buenas noticias es el gran Dios todopoderoso que te está abriendo el panorama y los brazos para que tú vayas a él escuche su palabra y entonces él te pueda tocar te pueda transformar y te pueda enseñar el camino que ya tiene trazado para ti que ni siquiera yo conozco yo te estoy predicando pero yo no lo conozco pero él si lo conoce y por eso que tengo que hacer yo como su siervo dejarte solamente en sus preciosas manos para que él haga su voluntad en ti solamente tú creele déjate llevar por él y verás que él hará maravillas en ti como a él le plazca si él hace más maravillas más grandes que las que ha hecho en mí yo que bendito sea su nombre solamente y si él te lleva paso a paso como me ha llevado él es el gran dios todopoderoso él es el que pone reyes y quita reyes él es el quien dice te lo voy a expresar en buen español yo así lo entendí así lo creo él dijo bueno yo soy el gran dios todopoderoso pero tú Moisés para faraón vas a ser diosito diosito en pequeño pero por encima de mismo faraón por encima de tu hermano aarón porque él va a ser el profeta y tú vas a ser el que digas lo que yo te diga yo soy el gran dios tú eres el diosito y faraón es el perdón aarón es el profeta y faraón más abajo es el que va a escuchar al profeta así de sencillo como hace Dios las cosas como a él le place por eso tenemos que darle honra y gloria y alabanza hoy y siempre porque él la merece porque él hace lo que a él le place y lo que él quiere hacer contigo es lo que ha hecho conmigo redimirnos salvarnos llevarnos de su mano poderosa y aunque no lo merecemos porque somos pecadores y todavía nuestra naturaleza carnal está en nosotros pero él ahí nos lleva de la mano de la mano él nos toma con su mano poderosa y nos lleva y sabes que cuando él venga es entonces cuando nuestra naturaleza carnal va a terminar y entonces seremos transformados completamente y si tú le crees tú también vas a ser transformado como nosotros que le hemos creído le creemos y le creeremos con su ayuda entonces se realizarán los milagros que ni siquiera imaginamos porque veremos como él nos va transformando completamente y esto queda como dice el apóstol dijo el apóstol Pablo que él está descansando esto corruptible se va a vestir de incorrupción esto mortal se va a vestir de inmortalidad oye me suspiro así me nace un suspiro del corazón porque Dios es un Dios grande y maravilloso y él te quiere salvar así es que por ello solamente lo que voy a hacer es ponerte las manos de él y que el Señor haga su voluntad pongámonos en pie los que podamos y los que no si vas a escuchar este mensaje y vas en tu carro no cierren los ojos pero si ábrele el corazón al Señor porque él hará las maravillas que solamente él sabe hacer inclinamos el rostro cariñoso y eterno Padre gracias te doy especialmente a título personal porque tú eres bueno bueno y bueno en gran manera y gracias te damos los que estamos aquí para llevar adelante tu obra porque tú eres bueno y te manifiestas a través de nosotros y con nosotros gracias por ser tan bueno te damos la honra y la gloria y ponemos en tus manos a nuestros hermanitos los que van a escuchar tu palabra los que están escuchando tu palabra que ellos sientan tu presencia en sus corazones y que tú te manifiestes con ellos en ellos y a través de ellos Señor en tus manos los encomendamos en tus manos los dejamos para que ellos decidan lo que tienen que decidir y se pongan a cuentas contigo y tú los recibas en tus preciosos brazos esos brazos llenos de amor que nos nos los nos los has manifestado a nosotros y por eso ahora nosotros lo podemos predicar con absoluta franqueza Señor síguenos ayudando síguenos bendiciendo síguenos llevando hasta donde tu voluntad quiera hasta donde tú lo tengas previsto pero que todo se haga de acuerdo a tu voluntad y para honra y gloria tuya en el nombre de Cristo Jesús amén y amén bueno cantémosle a ese Señor a ese Rey de Reyes que merece toda la honra la gloria y la alabanza tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar y ahí te encuentro sobre lo incierto caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré en ti en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tú y yo soy hasta el final tu gracia abunda en la tormenta tu mano Dios me guiará cuando hay temor en mi camino tú eres fiel y no cambiarás y yo tu nombre clamaré en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tú y yo soy hasta el final que tu espíritu me guíes sin fronteras más allá de las barreras a donde tú me llames tú me llevas más allá de lo soñado donde donde puedo estar confiado al estar en tu presencia que tu espíritu tú me guíes tú me guíes sin fronteras más allá de las barreras a donde a donde tú me llames tú me llames más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia en tu presencia en tu presencia en tu presencia amaré amaré en ti mis ojos fijaré descansaré en tu poder tú tú y yo soy hasta el final amén bendito sea el nombre de nuestro Dios hoy y siempre y bueno solamente me resta despedirlos en bendición que el Señor del cielo les bendiga y nos bendiga a todos que podamos seguir tomados de su mano y que si es posible el próximo domingo estemos aquí para recibir más palabras recibir cosas maravillosas que el tiene para nosotros y que podamos compartirlas con aquellos con quienes nos relacionemos que el Señor nos bendiga suscríbete